La subgerencia de transporte y seguridad vial de la Municipalidad Provincial de Chincha retomará los operativos inopinados de zonas rígidas con el objetivo de hacer cumplir la ordenanza municipal donde marca que varias calles del centro de la ciudad son áreas donde no puede existir el estacionamiento de ningún vehículo. El señor Javier Ábalos, subgerente de transporte, indicó que trabajarán para hacer cumplir las disposiciones municipales y exista un orden en el tránsito vehicular. Bueno, ante todo expresar el saludo de nuestro señor alcalde a toda la población chinchana, en especial a nuestros amigos transportistas. Como usted bien lo dice, estamos retomando los operativos de lo que es recuperación de zonas rígidas que fueron declaradas mediante ordenanza 014 del 2018, como son la avenida Benavides, la calle Italia, la avenida José Santos Nagaro, primera y segunda cuadra. Entonces estamos empezando ya los constantes operativos en conjunto con la subgerencia de serenazgo y la policía de tránsito. Toda vez que en este laxo de dos meses que se habían parado los operativos era para el tema de hacer lo que era la señalización horizontal, la señalización vertical y también unos paneles informativos. Va a ganar una señalización para informar al transportista, al conductor, de que estas avenidas han sido declaradas bajo una ordenanza como zonas rígidas y eviten justamente las infracciones y estacionar sus vehículos en estas vías. ¿Eso operativo sin opinado está básicamente destinado al tema de la zona rígida? Sí, ahorita estamos viendo todo lo que es el tema de recuperar, como voy a repetir, las zonas rígidas del centro de nuestra ciudad. Posteriormente con la aprobación de las ordenanzas, que son las normas complementarias al decreto supremo 017 y al 055 en el caso de vehículos menores, estaremos también iniciando con los inspectores ya el tema de fiscalización y control del ordenamiento del transporte en el centro también de nuestra ciudad, la eredicación de los paleros informales, como también la formalización de algunas empresas que realmente cumplan con los parámetros que se establezcan en estas ordenanzas municipales para que puedan prestar el servicio de auto colectivo o el transporte en vehículos menores. Señora Valo, ¿se continuará entonces con esta jornada de sensibilizar a la población, sobre todo a los conductores? Sí, aprovecho los medios para exhortar a todos nuestros amigos transportistas que tienen la costumbre de estacionar sus vehículos en la avenida Benavides, en la calle Italia, en Santos Nagaro, a que ahorita los inspectores están haciendo un trabajo de prevención, colocando unos stickers donde se indica que el vehículo está estacionado en zona rígida. Y en el transcurso del día también estamos haciendo operativos inopinados, remolcándolos con las grúas los vehículos que están estacionados más de una hora, conforme al artículo 219 del decreto supremo 017, que es declarado, pasado una hora en una zona rígida, este vehículo ya se está declarado como abandono de vehículo. Entonces, bajo nuestra ordenanza, nosotros lo podemos remolcar e internar en el depósito municipal. Asimismo, también estamos interveniendo y remolcando lo que son las motos lineales. Entonces, exhortar a todos nuestros amigos transportistas, tomar las precauciones del caso, que los operativos van a ser constantes. En conjunto, vuelvo a repetir, los inspectores municipales de transporte, la policía de tránsito y la sugerencia de seguridad ciudadana, que es este serenazgo. ¿Cuál sería su invocación también para los conductores? Porque muchos de ellos, lamentablemente, carecen de tener licencia de conducir, muchos mototaxis no cumplen justamente con toda la documentación. En este caso, algunos carecen incluso de eso. Claro, bueno, exhortarlos de que saquen los documentos que les falten para poder conducir sus vehículos, que tengan toda su documentación en regla, porque justamente hemos tenido una mesa de trabajo en conjunto con el comisario de nuestra provincia y los operativos van a ser constantes, no solamente por zonas rígidas, también vamos a empezar a intervenir por lo que es documentación, su licencia de conducir, su SOA, sus revisiones técnicas. Hay muchos vehículos que carecen de revisión técnica porque anteriormente no se ha estado exigiendo, pero hay vehículos que ya cumplieron con su plazo establecido y que ya meritan tener su revisión técnica. Entonces, justamente para educar al transportista y evitar de que sean sancionados. Entonces, la exhortación para todos nuestros amigos transportistas de que no se sorprendan, de que en los próximos días vamos a estar interviniéndolos y los operativos van a ser opinados en cualquier horario del día, o en la noche, o en la tarde, en conjunto, como digo, de un trabajo organizado entre la Policía de Tránsito, inspectores y el personal de Serenago. Esto en aplicación también al artículo 123 de la Ley Orgánica Municipalidades, que es un trabajo en conjunto. ¡Gracias!